Libre Qué difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien quiere que escuchar oír este canto Que no puede pensar Pronto, los años pasará Y no quiero un día despertar y ver que es tarde ya Algo, algo tiene que pasar Si miramos al alrededor está por comenzar Hablamos de amor, palabra común y no lo ofrecemos nunca Alguien quiere que escuchar oír este canto que ya va a pensar Someday, it'll be alright Changes happen overnight Oye mi canto Oye mi canto Los cielos del odio son ya tradiciones Oye mi canto Hay que llenar al abrazo y buscar explicaciones Oye mi canto 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 Oye mi canto, oye mi canto, oye mi canto, vivo en el amor pero sin condiciones, oye mi canto, oye mi canto. Oye mi canto, oye mi canto, oye mi canto. Gracias.